Y la mejor página para poder descargar de tus overlays, tus alertas y tus paneles para tu canal de Twitch y canal de YouTube. Dentro de nuestra página, dentro de la página web de OnTV, podrás encontrar bastantes diseños en los cuales son muy llamativos y atractivos para que tu canal sea más destacado. Simplemente, amigo, mira la caja de descripción en la cual encontrarás el enlace para poder visitar la página. OnTV te presenta un montón de diseños. Siguiente montura de las tres que tenemos en Heredad. Vale, vamos a venir mejor a este punto. Va a ir más rápido. Vale, vamos a venir aquí. A este punto aquí que se llama Retador Cravos. Retador Cravos. Y es un NPC que sale aquí. Aquí sale, ¿vale? De hecho sale y encadena a estos tres tabús. ¿Vale? ¿Qué nos da este NPC? Pues bueno, es una monturita. ¿De acuerdo? Que se llama la monturita True Antistas. Trotacaos enajenado. Este está de aquí. Está muy chula, la verdad. Que la veáis. Y nada, lo mismo. Muy, muy sencillo. Venís a este punto. Este estaría, en este caso, el Retador Cravos. Posiblemente esté en Misión de Mundo. Si está en Misión de Mundo, dura 24 horas. Si no está en Misión de Mundo, cada cuatro horas respanean todos los NPCs de Argus. ¿De acuerdo? Entonces, lo que están ahora efectuando los de Misión de Mundo. Entonces, sencillamente, tendría, tendría que, estaría, saldría otra de nuevo. Vale. Ya tenemos tres de diez. ¿De acuerdo? Simplemente, venid a Matáis al nivel 60 es súper sencillo. Si en algún futuro esto llega a nivel a Classic, o sea, de Legión Classic, pues nada, simplemente buscar al grupo y lo matáis. No tiene más historia. Vale. ¡Gracias!